Santiago, noble provincia, enduendada de leyendas Voy a hundirme en tus cercanos, en busca de tus creencias Santiago vino y garganta, de las coplas vidaleras Un rastido de guitarras, anunciando chacareras Un violinista y hablado, ahora su mamá me lleva Promesas de reza, baila, en la fiesta su mamera Y desgarrando atardeceres, con eternas letanías Al Crespina anda llamando, su mujer arrepentida Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se moría El acto de un parecido, orillando a los braseros Alabanza de esa baile, músicos al amanquero Fue costumbre tan central, de Santiago del Estero Le llamaban Telecita, alma de los bailes era Murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera Es santa de los perdidos, y habita en las chacareras Grito fielos que estremece, en quebracho ha hecho deshilo Chanto llamador de hermano, que en la leyenda hay sonido El cacu ya está penando, los rígoles de un casigo Este miedo salarido, por los ojos echa fuego Corre arrastrando cadenas, por los caminos desiertos Que llaman el alma pulá, y anda furrando un incesto Llegando de aparecidos, orillando a los braseros Alabanza de esa baile, músicos al amanquero Son costumbre tan centrales, de Santiago del Estero